Y para empezar quiero leer Romanos 7, 14 al 25, si no han leído su Biblia esta semana está bien porque vamos a leer varios versículos y dice así, de Romanos 7, 14 al 25, por lo tanto el problema no es con la ley porque la ley es buena y espiritual, el problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado, 15, realmente no entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago, en cambio hago lo que no, lo que odio, 16, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley es buena, 17, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, y 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno, quiero hacer lo que es correcto pero no puedo, alguien se relaciona con este versículo, quiero hacerlo bueno pero no puedo, 19, quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago, no quiero hacer lo que está mal pero igual lo hago, versículo 20 dice, ahora sí hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, seguimos ahí, le dejamos, ok, seguimos, 21, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal, 22, y pongan atención a este versículo, amo la ley de Dios con todo mi corazón, 23, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí, el último versículo 24 dice, soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? y vamos a dejar el último versículo para después en la predica y podemos cerrar nuestros ojos y orar, Señor te pedimos Señor que abras nuestra mente Señor, abras nuestro corazón para recibir más de ti Señor, te pido Señor que me uses como instrumento para traer tu palabra Señor, te agradecemos Señor por todo lo que has hecho y lo seguirás haciendo en la vida de tus hijos, te pedimos que nos ayudes que el Espíritu Santo esté en este lugar, en el nombre de Jesús, amén y amén el domingo pasado el pastor estaba hablando y estaba predicando sobre la casa y como ¿cuántos de ustedes han ido o fueron al retiro? algunos, y si no han ido al retiro yo pienso que en algún tiempo en su vida han tenido una experiencia o un tipo de retiro con Dios, ¿es cierto? y Dios y Pastor Johnny el domingo decía que cuando uno va a un retiro o tiene estas experiencias con Dios es como si fuera a limpiar una casa, primero tenemos que reconocer que la casa está en un desorden y después tenemos que sacar todas esas cosas que están en desorden, pero ¿quién de aquí sabe que lo más difícil de limpiar una casa es mantenerla limpia? no sé si es solamente mi casa o su casa también, pero yo sé que cada sábado y viernes yo me pongo a limpiar, pongo a organizar mi clase, pongo a organizar todo que esté bien ordenado, pero cuando llega el domingo sabemos que todos nos tenemos que apurar, alistar para ir a la iglesia y para el final del día mi casa está hecho un desastre de nuevo, entonces es muy difícil mantener una casa limpia y el título de mi mensaje se llama ¿cómo permanecer libres? la razón por qué quiero predicar este mensaje y Dios me lo pone en mi corazón es porque muchas veces vamos a un retiro, tenemos una experiencia con Dios, pero no queda ahí, sino tenemos que regresar a la casa y enfrentar una realidad, porque sabemos que las personas en tu familia no fueron a un retiro, pero tú fuiste la que fuiste tú fuiste la que fuiste a recibir un mensaje en la iglesia, pero qué hacemos cuando vamos a nuestro hogar, a nuestro trabajo y tenemos que enfrentar las oposiciones, tenemos que enfrentar esas tentaciones que no nos hacen libre entonces quiero darles un ejemplo, muchos de nosotros en el principio del año hacemos muchas metas ¿cuántos de ustedes han hecho metas? no es muy tarde para hacer metas, si todavía no tienen metas y todos empezamos y todos estamos en la misma página ¿verdad? vamos a comer saludable, vamos a leer más, no vamos a ver mucha televisión y yo también hice eso, yo le dije a mi esposo Alex, este año voy a leer más y voy a mirar menos televisión y como Alex es un esposo que me apoya y me dice si tú puedes y me dijo ok, está bien Carla, pero si lo haces entonces como para motivarme lo que hice fui a un Amazon y compré tres libros nuevos y dije estos son los libros que voy a leer para poner mi meta en práctica y la primera noche me preparé, agarré mis libros y Alex estaba en la sala haciendo sus trabajos y cuando regresa al cuarto me mira y estoy dormida y yo digo, y al siguiente día me dijo, si te diste cuenta que te dormiste ¿verdad? dije no, yo estaba leyendo el libro y al siguiente día de nuevo trato otra vez de hacer mi meta y agarro mi libro y trato de leer y entra Alex y me dice, otra vez te quedaste dormida y ya al final me dijo Alex, sabes que esto no está funcionando, tienes que agarrar otra meta porque te estás quedando dormida, no estás leyendo, no estás haciendo tu meta y cuando me dijo eso yo me reí porque dije, yo tengo todas las intenciones de hacer esta meta pero mi cuerpo no me permite hacerlo, mi cuerpo tiene otros deseos mi cuerpo quiere descansar, quiere dormir y de la misma manera yo pienso que eso es lo que hacemos en nuestra vida con Cristo queremos tener todas las intenciones de seguir a Dios tenemos todas las intenciones de leer nuestra Biblia, de orar pero hay una lucha dentro de nosotros que en veces no nos permite hacer todo lo que nosotros nos proponemos y lo primero que les quiero decir es que tenemos que reconocer que hay una lucha en nuestro ser interior en el versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos dice que en los versículos que estábamos leyendo, el apóstol Pablo decía que hay una lucha él decía yo quiero hacer lo bueno pero después hago lo que no quiero hacer yo quiero hacer lo que Dios quiere pero mi ser interior está en una lucha y primero quiero decirles que es importante reconocer que hay una lucha dentro de nosotros aunque fuimos a un retiro, aunque venimos a la iglesia pero cuando regresamos a nuestra vida regular siempre hay esa tensión con nuestro espíritu y nuestra carne en Romanos 7.18 dice yo sé en mí, es decir mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno quiero hacer lo que es correcto pero no puedo y esto me sorprende porque el apóstol Pablo era una persona muy sabia él escribió la mayoría del Nuevo Testamento pero él está admitiendo que que también a él se le es difícil hacer lo bueno y eso me da un poco de alivio porque si él batalla significa que a lo mejor yo también voy a batallar un poquito más pero en veces es fácil ignorar que hay una lucha dentro de nosotros y es más fácil poner que todo está bien en veces en esta pandemia lo que nos ha enseñado es de que muchos de nosotros antes decíamos que no teníamos tiempo de comer bien que no teníamos tiempo de hacer ejercicio pero en realidad era nuestra pereza que no nos dejaba hacer lo que nosotros nos proponíamos y también muchas veces decíamos oh no tengo tiempo para salir con la familia pero es nuestra falta de compromiso con la familia que no nos hacía hacer esos tiempos familiares o por ejemplo la iglesia muchos de nosotros decían oh está muy lejos o no tengo tiempo a lo mejor otro día pero era nuestra falta también de compromiso con Dios para venir y recibir y es difícil admitir que hay peleas que hay una pelea dentro de nosotros y cuando no reconocemos que hay una pelea en nuestro ser interior es difícil servir a Dios porque cuando alguien te dice oh hermano quieres venir a servir a Dios y nosotros decimos oh no está bien a la próxima vez yo solamente vengo a recibir y es todo pero no miramos de que hemos puesto paredes a nuestro alrededor porque no queremos que la gente se acerque y mire que hay una pelea en nuestro ser interior pero en este día quiero decirles que con Dios si se puede vivir libres con Dios Él es nuestra mejor esperanza con Dios podemos estar batallando pero Dios siempre es la respuesta y a lo mejor muchos de ustedes dicen ok a lo mejor quiero seguir mis metas pero algunos de nosotros solamente queremos seguir siendo libres de esas generational curses muchos de nosotros queremos seguir siendo libres de esas cosas que nos atan de esos pecados y quiero decirles que lo primero es reconocer que hay una lucha como Pablo reconoció que había una lucha dentro de él no está en la pantalla pero Salmos 38.6 dice el Señor es excelso pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos este versículo me dice que Dios quiere que seamos sinceros Dios no busca a cristianos perfectos pero Dios busca a personas que sean sinceras con Él muchos de nosotros la iglesia se ha convertido en una rutina porque venimos a Dios como si todo está bien venimos a Dios como si todo nuestro hogar está bien como si todo nuestro ser interior está bien pero no es así no es la realidad y Dios busca a las personas sinceras hay un versículo que dice alabar a Dios en espíritu y verdad no en espíritu y y falsedad sino en verdad que nosotros podamos acercarnos a Dios con esas cosas que traemos con esas cosas que están dentro de nosotros y admitir que necesitamos ayuda número dos es recibir tu nueva posición en Gálatas 5.1 dice Cristo nos liberó para que vivamos en libertad por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud me encanta este versículo porque dice Cristo en verdad nos ha liberado ¿cuántos de ustedes creen que son libres en este lugar? y cuando leo ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley en otra versión dice y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud tuve que hacer un research y ver que es un yugo y antes ponían yugos a los esclavos y se los ponían en sus cuellos y yo pienso que a lo mejor era un metal muy pesado y cargar eso en sus cuellos es muy pesado pero cuando los esclavos se removían eso era un símbolo de libertad era un símbolo de decir ya no estoy en esta esclavitud de pecado pero es un símbolo de liberación y Dios nos hizo libres ¿cómo vamos a permanecer libres? y en este día quiero decirles que muchas veces para permanecer libres vamos a tener que decir no a muchas cosas que no nos edifican por ejemplo a todos los solteros en este lugar o a los jóvenes adultos quiero decirles que en veces vas a tener que decirle no a una persona que no te va a acercar al propósito de Dios pero te va a alejar pero quiero decirte que Dios siempre tiene algo mejor para ustedes Dios no nos hizo libres para regresar a nuestra condición de antes Dios nos hizo libres para ser libres por toda nuestra vida y lo que me encanta de Dios es que Dios es un Dios de generaciones que no solamente se termina con nosotros pero es un Dios que bendice a las generaciones lo que tú estás haciendo ahora donde tú estás buscando a Dios donde tú estás sirviéndolo va a tener su efecto en tus generaciones a lo mejor no lo puedes ver ahorita pero te aseguro que esa semilla que estás plantando ahorita va a dar fruto en tus hijos en tus nietos en los nietos de tus nietos porque esas son las promesas de Dios tenemos que aceptar nuestra posición nuestra nueva posición y vamos a hablar de eso no está en la pantalla pero en 2 Corintios 5.17 dice si algo está en Cristo es nueva creación Juan 1.12 dice a los que creen en sus nombres les dio derecho de ser hijos de Dios y en Romanos 1.8.1 dice por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu si podemos poner Romanos 1 dice por lo tanto ahora no hay condenación en los que están en Cristo Jesús en los que están en Cristo Jesús digan conmigo en Cristo Jesús su nueva posición es en Cristo Jesús ahora que aceptaron a Dios que fueron liberados de muchas cosas tenemos que recibir nuestra nueva posición en Cristo Jesús y esa nueva posición me encanta este versículo porque en Romanos 7 el apóstol Pablo nos está diciendo el problema ¿no? el problema de nuestra carne y nuestro espíritu y él quiere hacer lo bueno pero hay una guerra dentro de él y en el 8 nos está diciendo la solución y la solución es de que somos para los que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu y en esta noche quiero decirles que el enemigo va a usar la condenación para mantenerlos en un ciclo para que ustedes puedan decir ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? y va a venir culpabilidad y va a venir el pasado remordimientos pero en Cristo Jesús es cuando somos libres en Cristo Jesús es cuando rompemos todo ciclo en Cristo Jesús es donde tenemos nuestra nueva identidad pero ¿cómo sabemos si hemos recibido esa nueva posición? es porque tenemos el deseo de conocer alabar y obedecer a Dios muchas veces lo que pasa es de que queremos actuar afuera de nuestra nueva posición muchas veces queremos actuar y salirnos del llamado que Dios nos ha hecho Alex y yo en los jóvenes siempre siempre tenemos esta mentalidad ¿no? siempre le decimos a los jóvenes la iglesia no es para manejar tu pecado ¿no? no vamos a estar detrás de los jóvenes y decirle oh ¿pecas hasta ahora? o no ¿pecas hasta ahora? pero si si estamos para llamarles en su identidad cada vez que un joven viene hacia nosotros o escuchamos que está siendo un poco rebelde que el joven no está poniendo atención o lo que sea nuestro trabajo es llamarlos en su identidad que Dios ya le dio no en el problema sino decirle oh yo sé que tú estás enojado yo sé que estás actuando así pero en verdad Dios te creó para cosas grandes en verdad tu identidad en Dios no es que te enojes tu identidad en Dios es para que seas grande y cuando uno comprende mi posición en Cristo Jesús lo demás cambia ya no tengo deseos de hacer lo que antes hacía ya no quiero hacer lo que mi carne antes quería porque sé que en Cristo Jesús los beneficios son aún mayores si lo creen alaben a Dios y esta noche quiero decirles que no es fácil recibir esta nueva posición hace unos meses Alex y yo tomamos una nueva posición en nuestro trabajo y tuvimos que movernos a una diferente ciudad y fue difícil agarrar esta posición porque esta posición requiere requería que nosotros tuviéramos más autoridad y cuidar de un lugar y los dos primeros días yo creo que lloré y le decía ok vámonos de regreso a Hawthorne yo soy de Hawthorne pero él decía no vamos a orar y en ese momento fue cuando me di cuenta de que Dios me quería recordar de mi identidad en Cristo que como hija de Dios yo tengo autoridad donde quiera que vaya como hija de Dios yo tengo autoridad donde cualquier territorio que Dios nos entregue y en este día Dios quiere recordarles a muchos de ustedes que ustedes tienen autoridad como hijos de Dios para orar por esas necesidades para pedirle a Dios porque Dios escucha las oraciones de su pueblo pero tenemos que recibir la nueva posición en Cristo la primera era reconocer que hay una lucha dentro de nosotros la segunda es es nuestra nueva posición aceptarla es como un trabajo cuando ustedes agarran una nueva posición en su trabajo no hacen lo que antes hacían porque esta nueva posición paga mejor no queremos retroceder a lo que era antes porque hay mejores beneficios y en la misma manera con Cristo Jesús la única diferencia es de que con Jesús no tenemos que trabajar para merecernos esta posición sino que Él ya hizo todo por nosotros cuando murió en esa cruz por nuestros pecados y nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir lo que Él ya tiene para nosotros y para terminar el número tres es recibir el número uno era reconocer nuestra lucha el número dos es recibir nuestra nueva posición y el número tres es recordar recordar quien es Jesús tengo nuevas buenas noticias para ustedes como ya saben en Cristo Jesús si se puede vivir una vida libertad de todas fortalezas en Romanos 7.25 dice gracias a Dios la respuesta en Jesucristo nuestro Dios quiero leerles también Filipenses 2.6 a 8 dice está hablando de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse pero al contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz recordar lo que Jesús hizo por ti cuando sí yo creo que es muy muy grande para comprender que Dios el que creó todo el mundo el que nos creyó el que el que hizo todo se hizo humano y se humilló y muchas veces él él vino a esta tierra y murió por nuestros pecados pero no lo hizo porque él tenía que hacerlo sino porque quería tener una relación personal con nosotros y lo hizo porque cuando nosotros pasemos tentaciones nos podamos recordar que él también las pasó lo hizo porque cuando nosotros pasemos pruebas podamos voltear y mirarlo a Jesús y no mirarlo hacia nosotros porque si tenemos los ojos en nosotros nunca vamos a cambiar pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús todo cambia porque con él somos más que vencedores porque con él vemos el ejemplo perfecto de cómo vivir una vida en Cristo si nos podemos poner de pie en esta esta noche aquí hay muchas personas en este lugar que tienen el deseo de permanecer libres permanecer libres de de esos de esos pecados permanecer libres de esos generational curses permanecer libres de las ataduras que han traído de años y muchos de ustedes se han tratado de hacerlo por años pero sienten que se han equivocado muchas veces muchos de ustedes han tratado por años de hacerlo correcto pero sienten que han fallado muchas veces si eres honesto hay muchas áreas de la vida que no hemos entregado a Dios y piensas que nunca vas a poder vivir una vida libre y en este día solamente quiero que cerremos nuestros ojos y hablemos con Dios en este momento si eres sincero hay muchas áreas de nuestra vida que tenemos que entregarle a Dios tenemos que regresar a lo básico tenemos que regresar y mirar las palabras de Jesús lo que Él hizo por nosotros en esa cruz sin merecerlo Él murió por nuestros pecados y por esa cruz nosotros tenemos libertad de vivir una vida en libertad pero no solamente vivir una vida en libertad pero permanecer en libertad Dios quiere hacer muchas personas en este en este lugar libres hay muchas personas sufriendo ataques a la mente de depresión de ansiedad y Dios te quiere hacer libre en este lugar pero lo único que tienes que hacer es ser honestos porque Dios no quiere a cristianos perfectos pero quiere a personas honestas y en este día tienes la oportunidad de ser honesto con Dios y traer tus cargas hacia Él y traer todas tus preocupaciones porque Él está cerca Él está cerca de ti en este momento toma estos minutos y solamente dile a Dios te necesito Dios te necesito cada vez más en mi vida te entrego todo Señor lo que no me pertenece te entrego todas mis cargas mis preocupaciones quiero más de ti bello me pertenece me pertenece me pertenece me pertenece Gracias por ver el video.